Saludos a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, G.Sports. En el día de hoy estamos con el Vicepresidente del Senado, el licenciado Henry Newman. Gracias Henry por estar con nosotros en el día de hoy. Saludos para ti, Munter. Encantado de estar en tu programa en el día de hoy. Gracias por esta oportunidad. Henry, nosotros sabemos que tú eres un deportista. Ahora, ¿no? Un poquito de los programas que tú has establecido como senador. Munter, sabes que yo considero que el deporte es de gran importancia, especialmente para los niños y jóvenes. Así que como senador me di a la tarea de establecer programas deportivos a través de todo el distrito de San Juan. Programas como San Juan Básquetbol, donde llevamos enseñanza de balonceto a todas las comunidades de San Juan. Aguagüena Básquetbol, más o menos lo mismo que hacíamos en San Juan, pero para los niños y jóvenes de Aguagüena. Y también establecimos un innovador programa de tenis de mesa en el municipio de Guaynau, donde todos los niños en la escuela elemental de ese municipio tenían enseñanza especializada en ese deporte que está ocurriendo tanto algo en Puerto Rico, que es el tenis de mesa. Como usted siempre dice, el deporte es una herramienta de cambio social. Obviamente usted ha creado un montón de programas muy importantes y programas grandes para los jóvenes del distrito senatorial de San Juan. ¿Usted va a seguir con estos programas o va a hacer programas nuevos de otros deportes? ¿Cuál es su plan? Lo importante es mantener a los niños y jóvenes en cancha, en parques, bien supervisados y no en situaciones que puedan ser perjudicial para su desarrollo. Así que vamos a continuar en el próximo cuatremio con estos programas liderados como ex jugadores del baloncesto superior, ex jugadores de tenis de mesa a nivel internacional y también ampliarlo a otros deportes como es el fútbol. Tú sabes que está teniendo un auge increíblemente grande a través de todo Puerto Rico. Así que la idea es mantener lo que tenemos y aumentar el inventario de deporte que tenemos disponible para los jóvenes. Cuando entraste como senador en el año 2017, ¿cómo encontraste las facilidades recreativas y deportivas en el distrito senatorial de San Juan? Bueno, en Guaynabo estaban en excelentes condiciones, en Aguas Buenas muy bien también. El problema ha sido el municipio de San Juan. La inmensa mayoría de las facilidades recreativas y deportivas en el municipio de San Juan estaban en muy malas condiciones. Y eso se agravó después del paso del huracán, de los huracanes Irma y María. Así que nos dimos a la tarea con personal de mi oficina y voluntarios que encontramos en todas las comunidades de pintar canchas. Hemos pintado más de 50 canchas a través de todo el municipio de San Juan. Lo seguimos haciendo prácticamente diario y tratar dentro de nuestras posibilidades de arreglar lo más posible la mayor cantidad de parques de pelota, de pistas de correr, ya que sabemos que es de gran importancia para la comunidad. Así que esa es parte del trabajo que nos hemos dado a la tarea para seguir haciendo para el uso y disfrute de los residentes de San Juan. ¿Qué obra de infraestructura usted ha llevado a cabo? Bueno, usted es de extrema importancia. Estamos construyendo con dinero de mi oficina, más dinero del Departamento de la Vivienda Pública, la mejor cancha de fútbol en todo Puerto Rico, en el área de residencia al Quintana. Poniendo allí, en este lugar de gran participación deportiva, grama sintética para que los niños y jóvenes de esos residenciales públicos puedan jugar, no importa el tipo de clima que tenga en un día en particular. También estamos arreglando y poniendo nueva la cancha, la histórica cancha de la Central High en San Dulce, una cancha interna que existe dentro de ese colegio, de esa escuela, donde han jugado grandes baluceristas en el pasado. La estamos poniendo nueva. Y así sucesivamente alrededor de todo San Juan, ayudando a restablecer parques de béisbol, levantando vergas, arreglando todo tipo de facilidad creativa y deportiva, de nuevo, para el uso y disfrute de la población en general. Como nosotros somos grandes fanáticos de baluceristas, ¿quién usted cree que va a ganar la final de la NBA? Bueno, es una temporada completamente diferente a todas las demás. Gunter, nuestro equipo, que es el equipo de Nueva York, está eliminado. Así que mirándolo fríamente, yo entiendo que las mayores posibilidades las tiene el equipo de Los Ángeles, los Lakers, con sus grandes jugadores, el Ron James, Anthony Davis, ciertamente debe salir como favorito para ganar el título de la NBA en esta temporada, que ha sido grandemente afectado por el virus que nos está afectando a todos aquí en Puerto Rico y alrededor del mundo. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden siempre usar su mascarilla, recuerden el número 3 en la papeleta de las primarias del Senado por San Juan, del Partido Nuevo Progresista. Siempre agradecido que estés conmigo. Muchas gracias. ¿Algo que tengas que decir? Gracias por la oportunidad y queremos hablar más adelante de diferentes temas importantes, como es el tema de la educación, Gunter, los temas relacionados de la salud, que es tan importante en estos momentos, economía y otros temas de gran relevancia. Muchas gracias a todos. Recuerden darle subscribe al canal abajo, ponen post notifications y darle like. Hasta luego.